Buenas gente, aquí estamos en el siguiente capítulo de Minecraft, ¿vale? Y nada, como vemos quedamos aquí cuando hicimos este agujero de aquí porque íbamos a hacer otro cuarto y tal, ¿no? ¿vale? Y a lo último dije que iba a romper esto con dinamita, y es que voy a romper con dinamita porque si no se cae todo, ¿vale? A ver, pues vamos a romper esto con dinamita... dos de dinamita... Sí, igual... igual lo tapo, sí. A ver si me da tiempo... ¡Ehh! ¡Oi, wow! ¡Ha salido una oveja de arriba! ¡Dale! ¿Qué ha sido una oveja ahí arriba? Bueno, da igual. Son cosas del Minecraft. Bueno, como vemos fue un poco chorrada que metiese la casa dentro de una piedra porque al final tengo que romper todo. Fue un poco chorrada, sí, pero bueno. Vale. Poco a poco ya vamos deshaciendo todo. Pues nada, vamos a subir aquí. Bien, 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 bien. A ver. Espero que no afecte... ¡Uy! Ha estado cerca, ha estado cerca, eso. Bueno, y de deciros que ya me han confirmado el envío de Battlefield 3, ¿vale? Me ha costado 30 euros, ¿vale? Y, bueno, voy a hacer un videoblog la siguiente semana hablando sobre un poco los robos que nos hacen aquí, ¿vale? Yo fui el otro día al game porque, bueno, hace dos meses vi el Battlefield 3 por 45 euros y de segunda mano por 35, creo. No me acuerdo seguro, ¿eh? Y, bueno, dije, pues ahora o está igual o lo han rebajado. Y de repente lo veo y... ¡70 euracos, tío! ¡70 euracos! Y dije, no, no, a mí no me timo, macho. O sea, y como sé que, bueno, a vosotros alguno me ha pedido y tal y os gusta mucho el Call of Duty, el Battlefield también, el multijugador. Pues así grabo unos videos a ver si me salen unos videos buenos, tal. Y, bueno, la verdad, no sé. A ver qué tal está el juego. El single player ya me lo ha pasado, o sea, está muy bien. El multijugador dicen que es una pasada. Prefiero más que Call of Duty porque yo soy más de planear un ataque que no disparar, disparar, disparar y disparar. No sé, no le cojo mucho sentido, ¿vale? Aunque es divertido y yo también me he pegado viciadas al Call of Duty, al Modern Warfare 1, al 2. El Black Ops no he jugado al multijugador, suelo he jugado a la campaña, ¿vale? Y no sé, está muy bien, pero yo tengo otro estilo, no sé. Y además se puede coger casas de aviones, coches, lanchas, no sé. Está, la verdad que está muy bien. Aunque no lo he probado todavía, pero... Y bueno. El otro día me preguntaba uno. ¿Qué os hace en Minecraft para engancharos tanto? No sé, no sé, la verdad que no sé. Yo creo que es, o sea, todo lo que puedes hacer con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, destruir cosas que has hecho tú ahora mismo. Cago la leche, a ver. Ahora el teclado, un momento, por favor. Yo sigo hablando, ¿vale? Hasta que me funcione el teclado, joder. Nada, parece que hoy no quiere funcionar. Hoy está, vamos. Hoy no está mal, hoy está fatal. Y lo siento muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ay, mira, justo cuando lo iba a dejar. Lo siento, porque es que me jode grabarlo así, ¿vale? Si veis mis vídeos anteriores, igual das a la inscripción así. Veis que también me paro a veces y tal. A veces no puedo... O sea, se me para, sin más, el personaje. Y es por esto. No creéis que me paro yo por parar ahí. Vale, pues yo creo que ya va... Bueno, espera. Voy a quitar este cachito, ¿vale? Aquí falta un cachito. ¡Ey, no! Mierda, mierda, mierda. A ver... Joder, pues voy a poner... Voy a poner dinamita aquí. ¡Hala! Que explote. ¿Ves? Ya está. Solucionado el problema. A ver... Esto así... Me parece que ya no hay así cosas que estorben un poco, ¿no? Luego ya iremos más adelante quitando, ¿vale? ¿Vale? Vale. Espera. Esta fila hay que quitar. Vale. La entrada... Tengo pensado hacer una cosa. Yo creo que va a quedar bonito. Si queréis hacer otra cosa ya sabéis en los comentarios, ¿eh? Sin duda, además. Me ponéis en los comentarios y listo. Pues la entrada yo creo que va a ser algo hasta aquí, no sé. O un poco más grande. Espera. Voy a quemar todos estos árboles. Ya lo siento por los árboles, pero bueno. Vale. Ahora vamos a coger la madera. Y a ver hasta dónde haremos la entrada. Vamos a dejar un hueco aquí. Así, ¿vale? No, ahí no. Aquí. Así, ¿vale? Este hueco vamos a dejar vacío. Y la entrada va a ser hasta... Así, más o menos, ¿vale? Voy a subir un vídeo también de... Qué idea tengo de hacer la puerta principal. ¿Vale? Ayer estuve... Investigando un poco y... ¡Eh, eh, eh! Mierda. Esto también se me ha quemado. ¡Eh, eh, eh! No me jodas, no me jodas. Por favor. Vale. Ayer estuve investigando. Y... Bueno, a ver si os gusta la idea de la puerta. Espero que sí. Pero... ¿Tú otra vez aquí? Ahí estamos. Mira, ahora no se me había ocurrido, pero igual... Hago cuesta arriba. La entrada. Así. No. Esto todos y así. Eso sí, vale. No se me había ocurrido, pero... Yo creo que quedaba bonita. Vale. Ahora cogemos de aquí. A ver hasta dónde es. Vamos a... ¡Eh! También he quitado esto. Venga. Y más, y más, y más, y más. Y más. Voy a estirar un poco más esto. ¡Ah! ¡Bichosos árboles! Y no me funcionan otra vez las teclas. ¡Tralala! ¡Tralala! Ya está, ahora sí. Ahora no. A ver. Pues sin que me funcionen las teclas voy a hacer esto. Es que... No puedo. Ahí. ¡Joder! Es que si no me funcionan las teclas... A ver. Bueno, y... ¡Uy! Venga, 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 venga. Este va a ser uno de los últimos días que ya no me funcionan las teclas, ¿vale? Ya está. La verdad que el ratón del mouse me va mal. El mouse me va mal. La tecla me va mal. Cuando cojo un ordenador que va bien, tío, parece que es la hostia del ordenador. Y es lo que debería ir viendo. O sea... Es que es impresionante. Esto fuera todo. Luego sí, eso ya quemaremos, ¿vale? Pero en principio vamos a dejar un poco... Vale. Así con un poco de sitio, ¿vale? Estos trancos fuera. Vale. Y luego el suelo, claro. Espera. El suelo, ¿cómo lo he hecho? Ahí va. ¿Tengo mal esta pared? Ah, no. ¿Y por qué he hecho? ¿Por qué he hecho uno más? Ostras. Pues ahí... Ahí me he descolocado. Pues vamos a hacer esto. Espera un momento. A ver... Vale. Vale. Así, sí. Aquí los pilares vamos a hacer... Vamos a poner así, ¿vale? ¿Y dónde he puesto el otro pilar? Aquí debería estar el pilar. Sí. Eso es. ¿Qué chapuza he hecho yo aquí? Espera, 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 espera. He hecho una chapuza de Cristo Padre. Ah, no, no, no. No he hecho chapuza. Claro, quería empezar aquí. Vale. Sí, 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 sí. Vale. El pilar lo vamos a hacer aquí. Vale. Lo hacemos aquí. Y rellenamos esto. ¡No! ¿Pero cuántos? Espera, espera. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, vale. Y aquí empezamos la escalera para abajo, ¿no? Sí, eso es. Aquí uno. Aquí otro. Y de aquí en adelante para abajo. Creo que esta es la altura. Si no me equivoco. Y a ver. Ahora vamos a agujerear aquí. No, aquí no. Aquí. Ostras, ¿cómo estoy? Vale. Bien. Aunque seamos en la fila correcta. Eh, quito, 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 quito. ¿Por qué está mal esto? No lo entiendo. A ver. Joder, con el pollo. A ver. Esto lo primero es así. Debería ser así. Y aquí. Es que no sé. Joder, no me está saliendo nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera. Vamos a poner desde aquí. Vamos a poner desde aquí. Vale. Ahí sería la altura. Vamos a aquí. No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. Ah, ahora entiendo todo. Vale. Que el nivel del suelo es este. Vale, 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 vale. Mi confusión. Vale, vale, vale. Ahora ya entiendo todo. Lo que estaba haciendo mal es el nivel del suelo. Vamos a aclarar el nivel del suelo aquí, vale. Eso es. Ahí estamos, vale. Vale, perfecto. Aunque, espera. Vamos a hacer una cosa. Esto se supone que no tiene que verse. Con lo que vamos a poner un suelo diferente. Para que sepamos que esta parte es diferente. Vale. Esto es otra madera. Lo que pasa es que con estas texturas no se ven estas maderas. Vale. 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 Y ahora cogemos la madera normal. Y... Para atrás. Vale. Espera. Así. Ahí sí. Ahí está perfecto. Entonces aquí sería... Un pilar. Y aquí sería el otro pilar. Y ahí sería la pared. Vale. Ahí está el pilar hecho ya. Vale. Y aquí sería el otro pilar. Y esto estaría vacío, vale. Vale. Vale, bueno. Esto ya va cogiendo bastante forma, vale. Vale, perfecto. Entonces ahora nos queda quitar este cacho de aquí y... Empezar a modificar todo. Pues nada, como os dije, son capítulos cortitos, vale. Porque estoy en Pamplona, no tengo internet ni nada. Y... bueno. Bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo, vale. De que... Que espero subir estos capítulos día a día. Para que veáis, vale. Y son cortitos, vale. Pues nada. Hasta la siguiente. Si os ha gustado, like favoritos. Y suscribiros, por favor. Adiós.